Marcano en Vivo es presentado por Jenny Paez y Asociados. Para mí es una de las mejores opciones cuando se trata de los temas migratorios. Contáctanos al 786-338-1313. No dejes de consultarlo. Tenemos la respuesta a todos los cambios migratorios que ocurren actualmente en los Estados Unidos. Jenny Paez y Asociados. Llegamos a ustedes también gracias a Colagen de Pablito, con sus productos que realmente nos ayudan con el bienestar, la salud y la belleza. Con 20 años de experiencia en el mercado, llama al equipo de Pablito y te damos todos los detalles. 305-975-4200. Te provoca un suculente croissant de chocolate con la mejor receta de Francia, la crocantin. ¿Has buscado una pastelería que se convierta en tu lugar favorito? La crocantin. La crocantin tiene la mejor repostería del Doral y exquisitos platillos de comida francesa hecha por reconocidos chefs de Francia. La crocantin está muy cerca de ti. Estamos en la 7930 Northwest, en la calle 36 del Doral. Nunca olvidarás nuestro nombre. Somos definitivamente la crocantin. Bien, estamos en la segunda parte de este espacio sin nombre, con Neomar ya recuperado, ya como lo ven, ya está más tranquilo, más sosegado. Pero bueno, vamos a hablar, Neomar, porque tenemos los minutos contados. De algo que a mí me ha fascinado. Yo, que vivo en el sur de la Florida, viví como el cubano nos apoyó. Bueno, tú sabes que este es un patio cubano, mayoritariamente. Nosotros estamos prestados e incorporándonos al sur de la Florida. Pero cada vez que había manifestaciones masivas de los venezolanos, ellos la vivían como una película a color de lo que además soñaban pasara en la isla de Cuba, que no había ocurrido. Hay que hacer, yo siempre lo recuerdo, para la gente que dice que el cubano es flojo, que el régimen castrista, Fidel Bajo de la Sierra, fusilando. Entonces, cuando tú ves a tu gente fusilada, con juicios sumarios rapidísimos de minutos, y frente a sus hijos, eso siempre es un miedo que no es fácil de despojarse de él. Entonces, me lleva ahora a esta situación. El cubano se cansó, se cansó hasta de tener miedo. Y ha salido de las calles. Tiene cuatro días, mientras estamos grabando este programa en la tarde del miércoles, son cuatro días de protestas, y no se han detenido. Ya hay un muerto reconocido. Sabemos que estos regímenes ocultan, porque no hay la posibilidad, no hay internet. Es decir, un pequeño porcentaje de los más de nueve millones de habitantes que tiene la isla que puedan reportar lo que realmente está ocurriendo. Pero eso se va a conocer. En algún momento se va a conocer. Pero bueno, las protestas, a mí hay dos factores, y quiero conversarlo contigo y tu punto de vista. Hay dos cosas que me tienen enamorado. Primero, que no tienen una oposición. Claro, hay líderes que han hecho, bien o mal, con sus altos y sus bajos, pues han tratado de mantener en el exilio organizaciones importantes para la lucha contra el régimen. De hecho, Radio y Televisión Martí fue creada por un grupo importante, Mascanosa, para luchar y llevar información libre a ese, y te estoy hablando de hace más de casi tres décadas. Pero hay otras organizaciones que se mantienen ayudando al cubano libre, al cubano de a pie, ¿no? Pero entonces, bueno, no hay una organización que los vaya a llevar a sentarse a una posible negociación con el régimen. Están hartos de 62 años de lo mismo, hartos, porque no hay nada. Están en un segundo periodo especial, hay una crisis política, económica, social, terrible. Y lo que los ha llevado, lo que los ha volcado, porque lo he vivido, lo he vivenciado. Cuando se me acerca gente aquí, en el Versalles, o en la carreta, en la Coral Wave, y te dicen, mi papá se murió ayer y no lo he resurgido, se murió como un perro en la calle. Y yo digo, wow, qué dolor, qué dolor. Tú que enfrentaste el COVID, yo que lo enfrenté. Sabemos lo peligroso, lo rudo que es esta enfermedad. Que tú sepas que tu gente está allá, a la que tú le mandas 100 dólares o 200 dólares mensuales, y se está muriendo porque un régimen no le interesa. Y saber que se está asfixiando y los tratan como peor que un perro, porque el perro anda en la calle y no le dan golpes, no lo maltratan, no lo persiguen, no lo cerca. Eso es uno. Y por el otro lado, que piden libertad. Entonces, cuando tú te den, oh, qué negociación, qué es un pueblo unido, qué es un pueblo unido. Libertad. Cuando tú pides libertad, ¿qué pide? ¿Cuál es tu lectura desde Venezuela de estas protestas masivas dentro y fuera de la isla? Bueno, Alejandro, en efecto, cuando tú ves a la Cuba de hoy, no parece haber, por ejemplo, no hay un organismo que tú puedas decir que es el partido de la oposición. Hay muchos movimientos parecieran independientes, parecieran con intereses diversos, pero con uno en común, que es, por supuesto, la liberación de la isla, puesto allí en juego. Entonces, no hay tal cosa como, por ejemplo, lo que fue la MUT en Venezuela. No hay una oposición realmente partidista, porque realmente Cuba es un régimen desde el punto de vista formal monopartidos. Allí solo existe el Partido Comunista Cubano, el partido de Fidel, de Raúl y ahora de Díaz-Canel. Entonces, no hay una oposición, digamos, de partidos al castrismo, en este caso expresado en Díaz-Canel. Lo que hay es, y eso es lo que explica la naturaleza del movimiento, hay una oposición espontánea, popular al régimen, que hace que justamente esa oposición no tenga necesariamente que ser conducida por un líder único, o por varios líderes partidistas únicos de los secretarios generales de los partidos. Eso tiene cosas buenas y tiene cosas malas. Desde el punto de vista organizativo, es complicado que tú no tengas una voz de liderazgo que de alguna manera te unifique criterios a la hora de hacer movilizaciones, presión de calle, lo que sea. Pero tiene muchas cosas buenas, que es que, por ejemplo, el movimiento es más difícil de traicionar porque no tiene esa naturaleza de estar encauzado por un liderazgo político partidista. Entonces, como tiene distintos liderazgos que a la vez son los liderazgos naturales de la gente en estos movimientos, bueno, es muchísimo más difícil de que ese movimiento sea traicionado o sea aplacado de repente. Tú tienes cosas interesantes. Allí está el movimiento, por ejemplo. Ese es un buen punto, ¿no? Porque cuando tú estás, hay un hartazgo y no te importa si el de al lado te dice vamos a bailar dentro de la casa. No, tú estás decidido. Entonces es muy difícil controlar. Exacto. Y de hecho, tú cuando oyes las declaraciones de los manifestantes, los tipos realmente están emocionados. Los que declaran porque ellos lo que se sienten es que son parte de una gran ola, de una especie de cosa que fue creciendo y que además no está centralizada. La protesta además es muy interesante porque se parece en algunos casos a las que hubo en algún momento en Venezuela con el chavismo, que es que estaba en Valencia, estaba en Maracay, estaba en Maracaibo, se prendía también los llanos, a veces algún foco. Entonces, eso es lo que a priori parece que tiene la naturaleza de la protesta en Cuba. Está descentralizada tanto en ubicación como en liderazgo. No hay liderazgo único, no hay un epicentro único de la protesta. Por ejemplo, que la circunscribamos solamente a La Habana, no se ha ido a otras provincias. Entonces, eso hace que incluso para el régimen castrista sea más complicado aplacarla. Claro, dentro del elenco de cosas que uno ve de las organizaciones que hay allí, hay movimientos interesantes que no se pueden dejar de reconocer. Por ejemplo, desde el año pasado se hizo muy popular el movimiento cultural San Isidro, que mucha gente le puso mucha fe porque fue llamativo. Era como una resistencia que comenzó como una resistencia cultural y luego se llegó a la arena política porque no hay de otra. Porque en Cuba todo está conquistado o está ganado por el dominio político del castrismo. Entonces, hasta la cultura en un régimen totalitario está invadida por la política del régimen gobernante. En ese sentido, San Isidro terminó, como le pusieron incluso miembros presos del movimiento, terminó convirtiéndose en un movimiento interesante dentro de este tema del despertar del pueblo cubano. Tienes a otro movimiento que es el de José Daniel Ferrer, que creo que estaba desaparecido. O sea, porque se lo llevaron preso o algo así. ¿Quién sigue desaparecido? Yo soy amigo de su hermano Luis Enrique Ferrer y hace 40 minutos hablé con él, me dice, su hijo también del mismo nombre, o sea, están desaparecidos porque es un líder importante dentro. Bueno, que es el movimiento, creo que ya sea un movimiento, sí, político, no sería partidista, es un movimiento más de organización que ha surgido también política ya, que es el, creo que se llama FUNPACU, o algo así, un PACU, un PACU, Unión Patriótica Cubana, Unión Patriótica Cubana, o Unidad Patriótica Cubana. El caso es que son muchas, muchas aristas desde donde se está de alguna manera tratando de presionar a la dictadura y en ese sentido es importante pues lo que está ocurriendo y no se puede menospreciar, Alejandro, ya para no encadenarme. El caso también, lo refieren todos los, yo he visto por ahí trabajos periodísticos sobre la, del por qué del momento, o sea, de por qué ahorita, claro, se une todo el tema del coronavirus, se une la crisis de los servicios públicos, se une una crisis económica que no se comenta porque uno cree que en Cuba de alguna manera la crisis económica es continuada y claro que es así, pues son 60 años de, más de 60 años de castrismo y por supuesto que esa economía está en el suelo, pero en este momento en específico lo que ocurre es que entiendo que en Cuba han liberado, es decir, acabaron los subsidios en muchos de los servicios públicos y el costo de la luz, el costo del agua potable, el costo de muchos servicios públicos, le ha pegado durísimo en el bolsillo a los cubanos. Y sumado a eso, Neomar, el tema de que las remisas, que son en dólares la mayoría, el régimen decidió hacer un cambio días atrás precisamente por estos movimientos y las tiendas de conveniencia, las tiendas en dólares, ¿no? Donde solo podía comprar un pequeño grupo privilegiado porque además esos dólares no les llegan a los auxilios directos del cubano, el régimen, la dictadura se queda con alguito, un buen porcentaje de ellos, entonces el cubano se ve con dólares, la mayoría de la familia lo manda en dólares porque están en el exilio en Estados Unidos y no pueden hacer nada con esos dólares, entonces la miseria se hace un poquito más rampante. La crisis de Venezuela, que aunque no lo digan y aunque la gente crea que las sanciones no funcionan, las sanciones sí funcionan, porque el régimen no es el culpable del hambre que estamos pasando en Venezuela. Las sanciones no son responsables de que nuestra gente esté comiendo directamente la basura. No, se ha sancionado un régimen que se ha robado el dinero y que no lo puede mover fácilmente, pero sí lo puede mover por ofrecer 500 mil dólares para que los ayuden a capturar al coqui. Ahí hay un buen ejemplo de que realmente hay dinero y tienen capacidad de responder. Lo que pasa es que ellos van a responder para sus intereses nada más. A ellos no les importa y desprecian al pueblo. Entonces, eso es un punto súper, súper importante, de verdad, que yo creo que no va a ser controlado fácilmente. Ahí me están diciendo que va a haber un concierto. El Versalles se ha convertido en un sitio de, no de fiesta, ojo. Anoche estuve transmitiendo. La gente está muy contenta, hay mucha juventud. Se ha convertido en un centro de grito a la libertad. Anoche pasamos antes de irnos al Versalles. Le quiero decir que esto lo estamos grabando en la tarde del miércoles. Estamos hablando de la noche de ayer martes. Ustedes van a ver este programa el jueves, pero para que entiendan en las horas que estamos hablando. Pasé por el Comando Sur y había también un acto donde había centenares de cubanos pidiendo al Comando Sur intervención. Hay una decisión, Neomar, nada de llévenos a negociación, nada. Intervención, intervención. Gritaban, asesinos, ustedes tienen que hacer algo. Ahí estaba Alexis Valdés, que es un comediante famoso aquí de los cubanos, que por cierto también trabajó un tiempo, una temporada, y era muy visto en Mega TV. Siguen su canal de YouTube ahora. Y después entonces te has dado cuenta, va a haber un concierto, pero el concierto es para escuchar la canción Pati Vida, que entonces la gente escucha la canción, que además es súper pegajosa. Yo ayer estaba esperando que me dieran el cue para hacer el último contacto, como casi las 11 de la noche, y me di cuenta que ya hasta lo estaba bailando. Entonces, pero ojo, por eso es que insisto, estas no son las bailoterapias de nosotros los venezolanos, de que íbamos con color esperanza. No, aquí hay una decisión, tanto, que llevó a miles de cubanos, a miles, en la Coral Way, en la 87 o la 71, ya no me acuerdo, aquí en el cortado de Miami, a trancar la Palmetto. La Palmetto es una arteria vial, como decir, que van a trancar la Francisco de Miranda. Y estuvo por horas cerradas. Bueno, hubo condenas, tú veis en la radio de la gente, porque se quedó atrapado de ancianos, jóvenes. Es decir, era injusto con la ciudad, incluso los propios congresistas pedían tengan un poco de cordura, porque la irracionalidad te lleva a cometer ese tipo de errores. Pero llegó la policía de carreteras, los troopers, hablaron decentemente, entonces la gente de origen cubano, mira, estamos afectando a la gente, la gente se fue yendo, pero entonces hay como una necesidad. Entonces tú le preguntabas, le pones el micrófono a la gente, ¿sabes qué estás haciendo? No importa, lo vamos a corregir, pero seguimos. Biden nos tiene que escuchar. El mensaje aquí es directamente a Biden, porque la posición de la administración Biden es, bueno, ha sido muy tibia. Realmente ha sido muy tibia, es la condena que... Ha sido quedarse, ha sido un poco quedarse, hay que decirlo, Alejandro, en lo que dejó hecho Trump. No han retrocedido ni han avanzado, se han quedado allí. Pero hay pocas referencias, digamos, a la política exterior de los Estados Unidos hacia Cuba actualmente. Esto podría llevar a que haya algunos pronunciamientos. Yo no me quiero adelantar de si Biden va a tomar más cartas en el asunto de las que hizo Trump. Yo lo dudo. O sea, no creo que eso vaya a pasar. Pero lo que sí creo, me parece ver en el horizonte, que es lo que ha ocurrido hasta ahora, que se va a mantener la actitud, sobre todo por el, digamos, el enorme desastre que fue la política de Obama hacia la tiranía castrista, que no va a caer Biden en ir directamente a una copia de la política Obama con la isla de Cuba. Porque, para los que no saben, la política Obama con la isla de Cuba fue pensar, yo no sé quién le vendió esa teoría al presidente Obama, de que si tú le dabas o le aflojabas el campo de la diplomacia y el campo de la economía a los cubanos, por combustión espontánea, Raúl Castro se iba a convertir en demócrata al cabo de tres o cuatro años. Bueno, gobernó hasta hace nada, que prácticamente soltó el poderes porque ya no da más, tiene casi 90 años, creo que ya los cumplió. Raúl Castro está enfermo de hace un tiempo que dice que tiene cáncer de próstata o algo así. Pero imagínate tú, la gente en Cuba, con los tratamientos, me imagino que fue el mismo que le hicieron a Chávez. Debe durar muchísimo. Como enfermo estuvo como cinco años Fidel Castro. Entonces, imagínate tú, en el sentido de lo que fue esa catástrofe, de la política de Obama tratar de repetir aquello. Biden creo que directamente no lo va a hacer, pero estamos en un momento donde él no ha definido completamente, no le ha dado de alguna manera silueta a lo que sería una política propia sobre Cuba. En este momento no ha retirado. Lo que sí va a hacer, mi Omar, lo que sí estoy claro que va a hacer es que no va a hacer lo mismo de Obama, porque eso era parte de su promesa. Exacto. Un detonante importante en la... Porque entonces no vas a hacer o no vamos a permitir que hagan lo que se hizo, porque además se demostró que el régimen siguió siendo más tirano, la población más humillada, la población más hundida en la miseria, y eso es lo que sí estoy segurísimo que no va a ser el presidente Joe Biden. No va a adelantar un cambio de política, no le van a levantar las sanciones, no van a levantar el embargo, que el régimen lo llama bloqueo. No. Lo que tienen bloqueado a los pueblos son estos regímenes. Claro. Entonces, por eso es que estamos como que en ese momento de que se espera de que él tome una política propia, o sea, de que vea con qué se queda de lo de Trump y vea qué implementa de nueva cuenta, porque eso es lo que se espera. Pues acabamos de salir de un gobierno republicano, acabamos de salir de un gobierno, además, con unas particularidades que tenía el presidente Trump, que era muy decidido en algunos temas, muy frontal, y en ese sentido, bueno, uno dice, bueno, que hay un demócrata, además es un tipo que se vende como moderado, habría que ver, claro, una cosa es moderado para la política doméstica, la política exterior de los Estados Unidos, a veces no varía tanto en algunos países, sin embargo, Biden, por ejemplo, con el caso de Europa y el caso de los países árabes, con la estadía o la llegada de Anthony Blinken a la Secretaría de Estado, bueno, se ha aproximado de un modo distinto, por ejemplo, Blinken es un fiel creyente del famoso multilateralismo, que lo hemos hablado y lo hemos mencionado también en algunos programas. Y lo explicaba en tu parte de hoy, explícame un poco cómo viene funcionando. Bueno, de hecho, esa política, ese problema de Europa con Venezuela tiene el pequeño inconveniente de que si surgió el grupo internacional de contacto en algún momento como una especie de oposición o de alternativa a la política de Trump, que era la política, digamos, que uno veía más de algún país con respecto a Venezuela, porque Estados Unidos está en América, es el pilar, supuestamente, de la libertad, la democracia en América. La política que uno tenía que ver era de Estados Unidos hacia Venezuela. Bueno, pero Europa montó esta tienda aparte. Blinken cree que Estados Unidos puede trabajar con Europa. Entonces, habría que ver cuál va a ser la posición ahora de Biden, que el grupo internacional de contacto saca este comunicado, porque luego sale ayer un funcionario del Departamento de Estado, condena a lo de Freddy Guevara, condena a lo de Guaidó, tal. Entonces, se queda como con el freno de mano metido con el tema de las elecciones. Las posiciones de Estados Unidos con las elecciones han sido guabinosas. Ellos siguen hablando de elecciones libres, tal y tal y tal, pero uno más que ver si se habla de elecciones libres, si se habla de elecciones con condiciones, uno lo que tiene que buscar en las declaraciones, tanto de los gobiernos de Europa como del gobierno de los Estados Unidos, es si se menciona, Alejandro, la presidencial. Y eso está absolutamente en el caso de Europa ya claro que ellos descartaron, o sea, ellos ya han abortado la operación de intentar buscar una presidencial en lo inmediato en Venezuela, pero en Estados Unidos está gelatinoso, porque Estados Unidos te vende el cuento de que primero esta podría ser, después la otra, pero a veces prefieren no mencionar, dicen elecciones libres en general. Entonces, no sabemos muy bien si es que ellos realmente están comprometidos con presionar a Maduro ahorita para que haga una presidencial que no parece que se pueda hacer igual porque no hay cómo presionar a Maduro para que sea eso, o se van a conformar, como es mi impresión, con que Maduro sí, de algunas condiciones de esta para enamorar a los candidatos opositores, pero que sea solo para elegir gobernadores y alcaldes. Entonces, me dejé un poco, pero quería decirte con lo de Cuba. No, no, pero hay un análisis fabuloso, tiene una gran lectura, esa es la fotografía, ese es el dato. Sí, quería decirte, Alejandro, sobre Cuba, para cerrar el tema de Cuba, que es fundamental también cómo el Internet ha jugado en este movimiento, porque justamente al tú no tener partidos políticos tradicionales y líderes políticos profesionales tradicionales, siendo los que conducen el movimiento, la espontaneidad a través de, eso es lo que parece, más allá de que haya cuentas bots, cuentas de infiltrados, de que haya infiltración en las redes sociales y por supuesto, por ejemplo, como vimos aquí ahora ayer a Jorge Rodríguez que dice que le lee los WhatsApp a media oposición y a media Venezuela, en realidad, o sea, que él le puede leer el WhatsApp a quien quiera, bueno, imagínate en la isla de Cuba, supuestamente debe leerle el WhatsApp a todo el mundo, pero por supuesto, hay mecanismos de inteligencia de estos regímenes que tienen infiltrado todo el espectro de las redes sociales, pero independientemente de eso, las redes sociales parecen, y sobre todo, no las redes sociales, el internet como instrumento es fundamental o fue fundamental para que esta gente se organizara y por eso que la cosa ha crecido como ha crecido, descentralizadamente desde el punto de vista del liderazgo y descentralizadamente desde el punto de vista de la ubicación geográfica de las protestas porque cuando la gente llega con el teléfono y entonces ve ah, no, yo me incorporo a la protesta tal, me incorporo aquí, de embargo, hay funcionado mucho, me lo decían anoche porque ya tienen tres días sin luz, me amarra, les cortaron el internet y les cortaron la luz porque obviamente con eso la luz es para que no cargues el teléfono y el internet para que no te pueda si tienes un poquito de carga no te conectes, pero tú sabes que ha funcionado el boca a boca, la tradición oral como nosotros vimos la ilíada en algún tiempo, la odisea que fue contada después de que escrita, así funcionó, entonces vamos a seguir en la calle, es un fenómeno interesantísimo, yo lo llamo el hartazgo, la rebelión civil del hartazgo y yo estoy absolutamente fascinado, pero no quiero, nos quedan dos minuticos nada más de programa, no quiero dejar de preguntarte, de que me des tu lectura desde Venezuela, de lo que está pasando con Guaidó y este arresto de Freddy Guevara el intento, porque ayer le vi un tuit a Adriana Aziz por cierto, que decía el video donde vi el video de abajo del estacionamiento del edificio de Guaidó que era del 11 de julio y no del 12, no coincida, pero no he tenido tiempo realmente de cotejar, de investigar un poquito más porque estoy embebido en esto de aquí me están escribiendo hay un concierto ahí no sé si me están dando pautas entonces bueno porque cuando hay mucha noticia tú tienes que escoger realmente qué es lo que vas a hacer entonces tengo al jefe en mega hay que hacer esto, 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 esto somos Superman y el grupo de los amigos pero bueno aquí en el sur de la Florida sé que nos ocupó el tema de Cuba pero vi que esos dos eventos pasaron por debajo de la mesa a nadie le importó si a Freddy Guevara se lo llevaron preso a nadie al contrario veo muchas ah ok que se queda allí incluso haciendo mi reportaje esta mañana veo que Guaidó le habla a Maduro no, lo de la cota no vaya a decir porque tú tienes secuestrado a Freddy Guevara y yo ok ¿dónde está la importancia del preso? del diputado preso porque no es un civil no es un militar es un diputado preso uno que está con del sapsoloro sano y contigo aquí al ladito no es Marrero que ya está aquí fungiendo como director de ¿cómo se llama? Telesur entonces como que la gente se dejó de creer el cuento es decir la gente igualito está ocurriendo en Venezuela mira obviamente hay un un cansancio porque ¿qué pasa? bueno no se puede olvidar Freddy Guevara estuvo perseguido hace como tres años también fue donde terminó la embajada en Chile entonces ¿qué ocurre? que la gente en Venezuela ya siente que está viendo la misma película pero ni siquiera la segunda sino ya la quinta vez y cuando eso es así la gente se fastidia la gente se cansa bueno ¿hasta cuándo este cuento? hasta cuándo este no digo cuento en el mal sentido de la palabra o sea que sea una mentira o lo que sea pero que es lo mismo y por cierto Alejandro las derivaciones de este tipo de acciones siempre son las mismas ¿qué podría pasar? bueno de que para soltar a Freddy en los próximos meses como vienen las elecciones en noviembre se ponga como condición que uno u otro incluso no lo descarte que el propio Freddy tenga que concurrir como candidato en algún circuito en alguna en algún estado por ejemplo son las cartas para negociar podría ser exacto cartas para para soltarte porque ya lo han hecho con otro o sea con Goicoechea yo puedo tener todas las críticas que tenga John Goicoechea y no me cae especialmente bien John Goicoechea pero es obvio que hicieron eso al tipo agarraron y le dijeron tú quieres salir bueno sea candidato por el latillo y eso pasó hace tres o cuatro años acá entonces es una película que es repetida yo te voy a decir ya para irnos porque sé que se nos acaba el tiempo que independientemente de lo que sea yo no soy simpatizante de ninguno de estos líderes políticos ni nada pero yo no me puedo alegrar a Alejandro porque una gente la vayan la persiga y la metan presa a mí no me nace a mí sinceramente no me nace más allá de que yo piense de que en algunos casos sí es una puesta en escena o todo lo demás yo prefiero quedarme a priori en primera instancia con que podría ser cualquiera el que me está en preso y yo no deseo eso para nadie entonces en ese sentido mira sí yo vi mucha gente que en Twitter estaba que si se alegraba que si no sé qué a mí realmente no me importa realmente no me importa Alejandro Marcan Santilli no me importa a mí no me nace porque realmente yo no o sea más allá de que yo diga esto es lo mismo otra vez a mí no me gustaría que me hicieran eso es respetable es una posición respetable tú eres al final tú eres más decente que yo siempre lo he dicho así que no 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 Alejandro no tiene que ver con decencia sino que yo yo no deseo eso para nadie que que verse este régimen que yo asumo yo no lo estoy celebrando Neymar pero no me importa no me importa porque todos los presos políticos que hay que son más de 330 que han estado ahí eso es para mí te debió haber lo hago a nombre de Molina ser la Sota Iván de la Sota Capitán que es un caso que tengo muy cercano y lo vivo de cerca entonces las humillaciones que le hacen a la mamá a la mamá que es octogenaria no sé yo le digo pero por qué no lo tienen como un sonzonete repetido porque son gente que no debería estar presa política ¿no? entonces realmente yo digo bueno incluso alguien me preguntó no yo no voy a celebrar eso ahora si él lo hizo como un plan un proyecto para después sacar réditos políticos la verdad que él tiene hijos y esposas qué horrible es tener a tu familiar metido en la cárcel y no estar y no estar conviviendo yo eso no lo entiendo mira lo van a para concluir eso lo van a usar para todo todo en este momento está orientado a la elección o la fulana elección de noviembre entonces cualquier cosa que ocurra entre ellas estos presos que van a venir más seguramente van a estar orientados como tú dices a tener capital con el que negociar en esa en esas mesas para para poner candidatos para poner tarjetas etcétera entonces bueno así solo así se puede entender y además entendiendo que independientemente de lo que diga Borrell de que haya aquí una partida de tontos que esos sí son bien tontos que creen que porque Maduro le dio dos rectores a supuestos opositores en el CNE que porque Maduro dijo que iba a quitar los protectores que gente que cree que el chavismo se ha descentado el chavismo sigue siendo el mismo el chavismo malandra el chavismo es totalitario en su pensamiento quizá todavía no complementaría su acción y en ese sentido ellos tienen que actuar así ellos tienen que actuar así porque esa es su naturaleza entonces bueno hasta aquí llegamos señor Alejandro Marcano no hay que ni siquiera decirle que nos sigan que se suscriban y le den la eso lo saben y la primera parte aquí abajo la primera parte en mi canal aquí abajo el enlace en la descripción nos vemos la semana próxima hasta entonces chau ¡Ah!